8 de la mañana con 3 minutos, amigos, muy buenos días, momento de retomar las noticias de la comunidad en este martes 16 de enero de 2024, siempre un gusto acompañarlos, Valerie, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos, amigos, cómo están? Muy buenos días, y arrancamos de inmediato desde exteriores, porque desde muy temprano la Policía Nacional realiza operativos de control en la avenida Barcelona, esto en el noroeste de Guayaquil. Se busca decomisar armas, municiones y sustancias sujetas a fiscalización, droga. Sí, Ricardo Encima está en el lugar, justamente cubriendo este operativo, y hacemos contacto con él a las horas de la mañana. Adelante, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenos días. Continuamos justamente en la avenida Barcelona, punto donde miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas continúan con los operativos de control. Esto revisando los automotores que pasan por el punto, sobre todo los que tienen películas y también los que no tienen las placas colocadas. Ahí vemos cómo justamente la Policía Nacional está revisando a uno de los conductores que ha transitado por este punto de la ciudad de Guayaquil. Primero se le revisa la documentación para revisar en caso de que no tenga orden de aprehensión. También se revisa en caso de que tenga antecedentes penales y se hace la interrogante del caso. Los vehículos son revisados en su totalidad para identificar de que estos conductores no transporten armas, municiones, explosivos o droga al interior de estos vehículos. Este es sólo uno de los operativos que se realizan en diversos puntos de la ciudad de Guayaquil. Y por ahí lado, acá también me acompaña el Teniente a cargo de estas operaciones acá en la avenida Barcelona. Teniente, ¿qué esperan con estos operativos? ¿En qué se enfocan? ¿Y con qué finalidad están realizando esto desde tempranas horas de la mañana? Muy buenos días con todos. Como podemos observar, realizamos lo que son operativos megaoperativos, lo que son operativos con ordenanza y también tenemos lo que son operativos con entidades públicas, en este caso tránsito. Lo que queremos lograr con estos operativos es disminuir lo que es el traslado o porte de algún objeto ilícito en los vehículos o en la persona. ¿Cómo así escogieron la avenida Barcelona? ¿Qué nos llevó hasta este punto y a esta hora de la mañana? ¿Hay inteligencia tras esto? Sí, tenemos lo que son estudios realizados por oficinas de operaciones de los diferentes distritos a nivel policial, los cuales nos enfocan puntos de transición de personas y de vehículos de gran afluencia. Teniente, hasta esta hora de la mañana todo se ha manejado con normalidad. Tenemos la situación, estamos realizando lo que son los controles previos, tanto de vehículos como de personas y no hemos tenido novedad. Perfecto, teniente, muchísimas gracias. Fueron las declaraciones justamente del teniente a cargo de este operativo realizado en este punto de la ciudad de Guayaquil, en la avenida Barcelona. Recordemos que también el personal de la ATM está desplegado en este punto para revisar si el vehículo está matriculado, si es que tiene todos sus papeles al día, si es que los conductores cuentan con los documentos habilitantes para poder circular libremente. Y vemos también un conductor de motocicleta, el cual está siendo revisado por parte de la ATM para ver si encuentra con toda la documentación en orden y así poder transitar por la ciudad de Guayaquil. Sobre todo me he percatado que han detenido la marcha de motocicletas, algunas que han incumplido justamente ordenanzas de tránsito, como no portar el casco y también algunas interrogantes que tiene la ATM con conductores que han transitado por este punto. Todo el operativo se ha realizado con tranquilidad, no ha existido ningún tipo de resultado hasta el momento o material encontrado al interior de los automotores. Y así como este, se están desplegando varios operativos simultáneos en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de detener al índice delictivo que se vive no solo en la urbe porteña, sino también a nivel nacional. Esperamos que estos operativos den fruto justamente para detener esta ola delictiva que se vive en la ciudad de Guayaquil. Hasta acá está Inglacia en vivo desde la Avenida Barcelona. Regresamos a Estudio Comás. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por la información. Son acciones de la Fuerza Pública y de los organismos de tránsito acá en la ciudad que se agradecen por parte de la ciudadanía y que continúan desarrollándose en el puerto principal. La postura de los ciudadanos va a ser simplemente facilitar estos operativos porque es la tarea de nuestras autoridades en medio de la situación que estamos viviendo. A colaborar se ha dicho y también le hemos pedido aquí que no solamente se centren en un solo punto, sino que se amplíen el eje de acción de las Fuerzas Públicas en diferentes sectores. Así que efectivamente eso se ha ocurrido. Se siguen registrando estos operativos en diferentes lugares. Estaremos más adelante nuevamente con Ricardo El Cibar desde otro lugar. Así que mucha atención con eso. El tránsito va dando dos resultados. De pronto todo el mundo tiene placa. O sea, si había cómo ponerla. Ocho de la mañana con siete minutos. Y la presencia militar se intensifica en puntos estratégicos como en los puertos y aeropuertos del país. Así es, el apoyo de las Fuerzas Armadas incluye inspecciones. Los puertos del país son la principal puerta de salida para el envío de droga. Según información de la Policía Nacional, el 75% de la droga que es enviada a países como España, Países Bajos y Bélgica sale por esta vía. De ahí que en las últimas horas se ha observado mayor presencia de militares como parte del Plan Fénix. Así se vio este lunes el puerto de Manta, con puerta y contingente de las Fuerzas Armadas. Con igual movimiento se observó el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, donde también se hicieron inspecciones. Se prioriza aquellos aeropuertos que tienen una característica de mayor riesgo y sobre la base de ellos se da la protección a los mismos. Por ejemplo, el aeropuerto de Quito, por supuesto, también está con un dispositivo similar. En el caso de las terminales portuarias, el narco ha perjudicado más al banano, fruta en la que más se ha camuflado la droga. Ocho de la mañana con nueve minutos y miembros de las Fuerzas Armadas realizaron una intervención en el barrio Garay, esto en el centro de Guayaquil. En este sector se allanaron dos casas y se detuvo a un miembro de la banda terrorista Los Lobos. También se desmanteló un centro de distribución para el micotráfico de drogas. Estos son los instantes en que miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron a una casa ubicada en el barrio Garay, centro de Guayaquil. Una alerta ciudadana que denunciaba que allí se almacenaba droga llevó a los uniformados hasta este punto. En la vivienda hemos encontrado armas de fuego, armas blancas, droga en menudeo, teléfonos celulares en menudeo. Un vehículo que está aquí que tiene cambiadas sus placas de identificación, al igual que estamos investigando este vehículo rojo, supuestamente propiedad de una persona que no puede justificar su tenencia. Celulares, hay más de 20 celulares que están ahí. Pero no solo ahí se encontró droga, en total dos casas fueron allanadas. En estas viviendas dos hombres fueron detenidos, uno de ellos con antecedentes penales por robo, y otro identificado como alias Pocholo, miembro de la organización delictiva Los Lobos. Vamos a seguir trabajando, repito, nuestra misión es devolverle la seguridad y la paz al país. Estamos convencidos, necesitamos el apoyo de la ciudadanía y de los demás que contribuyan. Este es un resultado de la ciudadanía de aquí, cansada de todo esto. Los moradores del sector aplaudieron la acción militar y policial, incluso entregaron donativos. Y aquí ayudando con un granito de arena a las señoras policiales que nos cuidan, que nos protejan. No queda más apoyarnos con un bojito de agua cada uno. Los uniformados instan a la ciudadanía a llamar al número 131 Plan Recompensas, en caso de tener información de terroristas para que así sean capturados. ¿Qué pasa en otros puntos del país? En Santa Elena, por ejemplo, 11 personas detenidas por terrorismo, fue el resultado de varias operaciones militares y policiales realizadas durante este fin de semana. Las autoridades también decomisaron armas de fuego e identificaron organizaciones terroristas. Durante este fin de semana, la Policía Nacional desarticuló una banda dedicada al asalto en vías, extorsión y secuestro, quienes operaban desde un inmueble con fachada de vulcanizadora y eran responsables de los delitos cometidos en la ruta Santa Elena-Guayaquil. En este procedimiento se logró incautar cuatro armas, cinco tacos de dinamita, 208 cartuchos de diversos calibres, 37 celulares, sustancias sujetas a fiscalización, una bandera color blanco con franjas azules, en el centro el logotipo R7 y otros indicios. Esta organización terrorista R7 se dedicaba al asalto y robo, extorsión y secuestro de personas mediante la intimidación y amenazas, utilizando armas de fuego y explosivos. La tarde de este domingo 14 de enero, miembros de las Fuerzas Armadas en medio de un cruce de balas capturaron a tres ciudadanos, quienes tenían en su poder tres armas de fuego, entre estas dos tipo fusil, 276 cartuchos de diversos calibres, una moto reportada como robada, 22 tarjetas con logotipo Mar Pacífico 100% chonero y una imagen de un león con corona. Fue un operativo militar, los que conocemos se encontraban ellos de patrullaje y al momento de visualizar a unos individuos en actitud inusual, realizan el allanamiento a un domicilio en flagrancia. Hasta el momento son más de 150 operativos policiales y militares desplegados en la provincia de Santa Helena, desde que el presidente de la república declarara conflicto armado interno en todo el territorio ecuatoriano. Atención a lo siguiente, el Ministerio de Educación alertó de 36 ingresos no autorizados a clases virtuales en donde delincuentes amenazan a docentes y alumnos. Impensable que está ocurriendo en el país, además descartó que se trate de un ataque cibernético en el sistema, entonces ¿de qué se trata? Se lo contamos. Con arma de fuego en mano, capucha y gafas amenazando a docentes y alumnos han ingresado a delincuentes a al menos 36 sesiones de clases virtuales de diferentes planteles educativos del país. Así lo confirmó el Ministerio de Educación mediante un comunicado, desmintiendo también de que se trate de un ataque cibernético o hackeo a las aulas virtuales de esta cartera de Estado. Ante esta situación, la Unión Nacional de Educadores aseguró que se debe mantener la no presencialidad. Nosotros estamos muy preocupados porque es cierto lo que hemos venido denunciando que muchos estudiantes jóvenes han sido coctados por la delincuencia. Me parece que el Ministerio de Educación no ha demostrado hasta ahora la preparación. Nos falta todavía protocolos para poder proceder en el momento de emergencia, ¿qué hacemos con los estudiantes? Además, Hilario Beltrán, presidente de este gremio, asegura que es un verdadero riesgo para alumnos y maestros volver a la presencialidad, sobre todo en los sectores más conflictivos de Guayaquil y Durán. Lo que deben realizar las autoridades y sobre todo la policía es, antes de la entrada a los establecentes educativos, registrar o el padre de familia que nos presente la maleta junto con los estudiantes para saber que no llevan o portan armas ni drogas. Por su parte, el Ministerio de Educación también aseguró mediante este comunicado que a los docentes durante el estado de excepción se les ha brindado capacitaciones pedagógicas, curriculares, webinars de acompañamiento socioemocional y rol del docente en situación de emergencia. Además de que todos los planteles educativos a nivel nacional volverán a la presencialidad este miércoles 17 de enero. 8 de la mañana con 14 minutos, momento de revisar el pronóstico del tiempo, mientras observamos una toma que nos limita a nosotros 24 horas y cómo luce a esta hora de la mañana la vía a la costa. Veíamos hace pocos instantes la vía principal, por supuesto, y que se veía también este movimiento de todos los vehículos que circulan a esta hora de la mañana, también del lado derecho de la zona residencial, las diferentes ciudadelas que acompañan a esta zona. Un cielo nublado es lo que tenemos todavía hasta esta hora de la mañana. Hemos amanecido con esta tónica y la temperatura, sin embargo, ya se encuentra elevada. Se encuentra en 26 grados centígrados la temperatura mínima y más de 30 grados centígrados la temperatura máxima. Vamos a revisar a propósito un cielo nublado, que también es importante hacerlo, el índice de radiación ultravioleta según el reporte que ha emitido el INAMI para el día de hoy, martes. Vamos a ver a continuación que las provincias de El Oro, Guaya, Santelena y Manaví tendrán para hoy un nivel muy alto de radiación ultravioleta, que es un nivel entre 8 a 10, bastante nocivo para su piel y para su salud. Así que tenga en cuenta las precauciones que ya le hemos dado bastante aquí en este espacio para que las pueda tomar en cuenta. Vamos ahora sí con el pronóstico del tiempo, pero por horarios. Vamos a ver a continuación en la gráfica que de 10 a 12 del día tendremos un cielo parcialmente nublado con una temperatura que estará bordeando los 29 grados centígrados. Luego de eso, a la 1 de la tarde, vamos a ver a continuación hasta las 5, que siempre es la franja más crítica, que seguiremos con la misma tónica, pero aquí la diferencia es la temperatura que se incrementa y llega a 32 grados centígrados a la sombra, que junto con la humedad, seguramente será una tarde bastante calurosa. Y para cerrar la jornada, veremos que ese es la tarde en adelante, tendremos en cambio un cielo nublado para cerrar ya este día martes y la temperatura estará bordeando los 29 grados centígrados. Y esta es una historia que nos hace realmente un nudo en la garganta. A 24 horas conversó con el padre de los cuatro niños asesinados hace un mes ya en el Guasmo Sur. En el mismo ataque, recordemos, también fue asesinada su esposa, quien se encontraba junto a los menores de edad en el interior de su casa. ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo vivir después de perder a toda su familia, a sus pequeños hijos, que lo esperaban asomados en la ventana de su casa todos los días? Llegaba de mi trabajo, yo lo chiflaba y ellos salían, me recibían. Le decían, papá, vamos a comprar. A su esposa, con la que compartió durante años. Tratando de ser fuerte, yo sé que ellos me van a ayudar bastante, me van a bendecir grande, fuertemente a mí, a mi familia, por la que han estado conmigo en estos últimos momentos. Hoy, luego de un mes de la tragedia llamada error, conversamos con Jordán Pinto, esposo y padre de las víctimas equivocadas de la violencia, quien se prepara para ingresar a un trabajo ofrecido por la CTE como bodeguero. Me llamaron para ofrecerme un puesto de trabajo. ¿De cuándo ya inicia su trabajo? El primero de febrero, mandé mi hoja de vida, saqué los otros papeles que me están pidiendo y ya para dejar ingresado en la empresa y ya posiblemente poder ingresar a la laboral. Él ya no vive en la casa donde ocurrió este hecho criminal, pero sigue en el mismo conflictivo barrio. Por lo que para realizar esta cobertura periodística, pedimos colaboración de la Policía Nacional. ¿Qué pasó con esa casa si quedó sola? Esa cosa quedó abandonada. No volvemos allá por tantos recuerdos que no viví allá ahí con mis hijos y mi esposo y para estar ahí, volver a recordar de nuevo, decidimos salir de ahí. Sacó sus cosas y se vino. Claro. En medio del dolor y la ausencia que jamás podrá ser reemplazada, en esta familia hay vida. Pues aquí está la pequeña de un año cinco meses, la única niña sobreviviente del ataque armado del miércoles 13 de diciembre de 2023. Ella es la sobrina de Jordan Pinto. De los menores de edad de la única sobreviviente. ¿Y de los mayores? Mi esposo, mi hijo, mi hija, el ex esposo de mi hija y mi persona. Esta madre de familia apoya a su hijo, al que le cuesta levantarse todos los días, pero dice que con fe y a su tiempo, día a poco, buscará salir adelante. Nada le va a devolver a su familia, a sus niños, a su esposa. El dolor va a seguir ahí, pero justamente por él, por los niños, por la esposa y por todas estas víctimas. Parte de un error, parte de la ola de violencia. Toda esta cantidad de personas que han perdido la vida producto de esto. Es por lo que hay que luchar, no hay que bajar los brazos, hay que seguir con estas intervenciones. La policía y las Fuerzas Armadas tienen que estar hoy más que nunca decididas en atacarlo todo. Que por lo menos, darle algo de justicia, algo de tranquilidad al saber que estos sujetos acabaron con la vida de su familia, van a estar tras las rejas. Cuando alguien salga a defender a los criminales, los terroristas, a esos que no les tiembla la mano cuando les disparan a un niño, a un bebé, acuérdense de Jordán. Nada ni nadie les va a devolver a sus cuatro hijos y a su esposa. Lo que sucedió fue una tragedia que esperemos que no se repita, pero que mantendremos siempre en la memoria, tomando en cuenta y sabiendo de lo que son capaces estos criminales. A los que hoy nuestra fuerza pública combate con fuerza, con el respaldo de una ciudadanía que quiere que estos hechos jamás se repitan en el país. Ocho de la mañana con 20 minutos, amigos, nos vamos a un corte comercial. Y regresamos. ¿Qué se tomará en los próximos días? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Son exactamente las 8 con 23 minutos. Y así es, en entrevista con Teleamazonas, el alcalde Aquiles Álvarez confirmó que el límite de velocidad aquí, en la vía a la costa, se modificará nuevamente y que esto responde a la segunda fase de los estudios técnicos que han emprendido junto con la ATM para poder un poco determinar cuál es el límite ideal que debe regir en esta arteria del oeste de la ciudad de Guayaquil. Desde el mes de noviembre aquí rige un kilometraje de máximo 70 kilómetros por hora, que es lo que se socializó ya por varias semanas atrás y que empezó a regir desde el mes de noviembre, recalco. Ahora, lo que el alcalde Aquiles Álvarez ha dicho es que este límite de velocidad va a variar y va a aumentar a los 80 kilómetros por hora. Esto, debido en gran parte a los estudios que han realizado y también a las respuestas que han tenido por parte de quienes circulan por esta arteria, quienes han indicado que en horas pico se congestiona con el nuevo límite y que era necesario aumentarlo. ¿Cuándo se va a aumentar? Pues el alcalde dio algunas indicaciones con respecto a eso, pasarán al menos 15 días para que se lo haga, pero habló de otros temas más, como por ejemplo, la construcción o la habilitación de este retorno, el quinto retorno que estará ubicado en el kilómetro 13 y medio de la vía a la costa. Este y otros temas, pues también lo abordó en una nota que preparó nuestra compañera Mercedes Pesantes. Así que veamos. Un poco más de dos meses han pasado desde que empezó a regir la medida impuesta por el municipio de Guayaquil, que redujo la velocidad en la vía a la costa de 90 a 70 kilómetros por hora. El justificativo, reducir los índices de siniestralidad, pues estudios determinaron que entre el 14 y 24 por ciento de los 23 mil vehículos que a diario transitan por esta vía, excedían el límite de velocidad. Bajo el nuevo límite de 70 kilómetros por hora, desde el 23 de noviembre a la fecha se han emitido alrededor de mil multas por exceso de velocidad. Y es que en videos de redes sociales se puede evidenciar que el problema continúa. Pero la velocidad en la vía a la costa no es el único problema. A este se suma que los vehículos circulan sin placas. Se supone que ningún vehículo sale de una concesionaria sin placa. ¿Por qué existen vehículos sin placa? Yo circulo dos, tres veces al día en esta ruta y siempre hay vehículos vidrios oscuros y sin placa. Por aquí pasan bastantes vehículos sin placa y vidrios polarizados. Y ahora desde el municipio se anuncian cambios. Referente al tema de los 70 kilómetros por hora en vía a la costa, han existido quejas, por supuesto, pero no nos olvidemos que siempre dijimos que era una primera fase para analizar la segunda fase. Lo más probable, lo más probable, se lo adelanto una vez, es que de 70 suba 80 con una tolerancia de 0.3 y el transporte pesado se quede en 70. El alcalde también se refirió a los controles que siguen realizando en la vía. Hemos retenido más de 100 carros, hemos generado multas por no estar con los documentos al día, por no tener placas. Al momento, en el kilómetro 13.5 de la vía a la costa, se inició la construcción de un nuevo retorno con la intención de mejorar la movilidad. 8 con 26 minutos. Ahí escuchaban ustedes lo que indicó el alcalde Aquiles Álvarez en entrevista con Teleamazonas. Las quejas que también han recibido han motivado este cambio que empezará a regir en las próximas semanas. El cambio en el límite de velocidad que pasará de 70 kilómetros por hora a 80, en el caso de los vehículos livianos, y se mantendrá en 70 kilómetros para los vehículos pesados. En este momento también me encuentro aquí en el kilómetro 13.5 de la vía a la costa, que es el punto exacto en el que se está habilitando lo que sería el quinto retorno. Sí, el quinto retorno para esta arteria vial del oeste de la ciudad de Guayaquil. Aquí es otra de las obras o de los trabajos que anunció el burgomaestre de la ciudad, que actualmente tiene un avance del 50% y lo que busca es mejorar la movilidad para quienes residen en las diferentes ciudadelas que están localizadas a lo largo de la vía a la costa, en la zona obviamente urbanizada. Aquí desde ya hace algunas semanas están trabajando personal de obras públicas, personal municipal adelantando estas diligencias y de esta forma se tiene previsto que en al menos unas cuatro semanas más este trabajo también concluya y todo esto se sumará al nuevo límite de velocidad que también comprenderá que se ponga nueva señalética vertical y horizontal como también la calibración de los radares. Es todo cuanto puedo informar a esta hora. Ustedes tienen más desde Estudios. Muy buenos días. A estar muy pendientes entonces de cuándo se tome esta decisión por lo pronto a respetar el límite de velocidad vigente al momento que es de 70 kilómetros por hora, tanto para vehículos livianos como para vehículos pesados ahí en la vía a la costa y no exponerse a multas. Revisamos un poco los números desde la entrada en rigor de esta medida. Son más de 1.500 multas las que se han colocado en este punto. Así que a esperar y a estar pendientes de la información oficial que se genere. Correcto. Y mientras no se haga oficial este anuncio y ya no se ponga una fecha para que se dé este cambio, deberá seguir respetando este límite de velocidad y evite pasar un mal rato. En los anteriores reportes de nuestra compañera de H&M veíamos como igual seguían y respetando este límite de velocidad y pasaban a una velocidad de 80, 85. Entonces es importante acatar con estas disposiciones y de lo contrario tener que pagar una multa. Sí, y ojo, que el control no solamente quede para los radares. Se requiere presencia del ATM en este punto porque da exactamente lo mismo que el límite sea 40, 50, 70, 80, 90. Hay vehículos que van a 120 y sin placas porque nadie se multa. Recordemos que el trágico accidente que reportamos en este espacio, en el Día del Padre, cuando un abuelo con sus nietos fue arrollado por un conductor irresponsable que estaba dicho sea de paso bajo los efectos del alcohol, este señor circuló durante varios kilómetros a más de 120 kilómetros por hora cuando el límite era 90. ¿Quién se dio cuenta de eso? Nadie. Seguramente le habrá salido las multas de ahí, pero da exactamente lo mismo porque se llevó tres vías en el camino. Entonces tiene que haber, digamos, controles acompañados del radar y también de la presencia del ATM porque si no es lo mismo que nada. Ocho de la mañana con 30 minutos. Y en nuestro espacio de entrevistas de 24 horas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a la ola delictiva que vive en la ciudad. Al respecto, la autoridad asegura que se invierten 167 millones de dólares en el eje de seguridad y en el eje social. Que Guayaquil necesita de un plan de seguridad integral, aseguró la mañana de este lunes el alcalde Aquiles Álvarez. En una entrevista en nuestro noticiero 24 horas, el burgomaestre dijo que la urbe va recuperando de a poco su ritmo habitual, luego de los actos terroristas del pasado 9 de enero. Pero enfatizó que el combate a la inseguridad requiere de controles más rigurosos. Guayaquil no solo tiene que enfocarse en tierra, sino también en el Golfo. Y trabajamos de la mano con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas y con la Armada del Ecuador. No tenemos que dejar de lado la mirada al Golfo, que pasan cosas terribles. En el Golfo de Guayaquil se han reportado varios ataques armados. En diciembre de 2023, un buque mercante fue arremetido por más de 20 delincuentes en lanchas. Álvarez reconoció que se está trabajando de la mano del gobierno y adelantó que esto implica la construcción de nuevas unidades de vigilancia comunitaria. Nos han solicitado temas puntuales como ciertos terrenos para construir unos VCs en algunos sectores de Guayaquil, donde ellos como gobierno central quieren intervenir de manera fuerte. El primer personero municipal dijo que el Cabildo de la Urbe Porteña aporta con 167 millones de dólares, entre seguridad y eje social, como estrategia contra la inseguridad. Trabajamos con la Dirección de Inclusión Social, que tiene proyectos directos con diferentes fundaciones. Trabajamos con la vinculación con la comunidad, trabajamos con la dirección de la mujer. Esa inyección de inversión social en Guayaquil es fundamental. Ya en el tema municipal, Álvarez también sostuvo que su administración sigue realizando procesos de reducción de personal para llegar a la cifra ideal. ¿Cuál es la meta? ¿Cuánto más se va a reducir? Nosotros queremos terminar la gestión con un palacio municipal con unos más de 4.300 empleados. Sobre las inundaciones en la ciudad, no descartó que vuelva a suceder, pero resaltó los tiempos de respuesta, así como la identificación de los sectores más vulnerables. Pero estamos activados. Nosotros en la prevención, con el plan choque, hemos atendido las urgencias de manera efectiva. Y ahí estamos. Es imposible. Busquemos en campaña, si yo dije alguna vez, Guayaquil nunca más se va a inundar. Es imposible. Guayaquil se va a seguir inundando y lo importante es la reacción. Sobre el transporte urbano, Álvarez dijo que este mismo año espera poner en funcionamiento la troncal 4 de la metrovía. Y por supuesto, analizar un aumento de tarifa siempre y cuando existe un transporte digno con aire acondicionado y wifi. Y lo más importante para nosotros, que también es un reto enorme, es poner a andar la troncal 4 para las fiestas de julio de Guayaquil. De igual forma, dijo que se mantienen diálogos con el gremio de transportistas urbanos del Guayas. Y aunque no descartó el análisis para el aumento de la tarifa, dijo que esto solo sucederá si el servicio que reciben los ciudadanos es digno. Seguimos con los retos que enfrenta Guayaquil. Una ciudad iluminada es la exigencia de los guayaquileños al municipio. Y es que espacios oscuros se han convertido en los preferidos por los antisociales para delinquir. Socialistas consideran que se debe emigrar a otro esquema de iluminación y además se plantea la necesidad de más controles para evitar el robo a la propiedad pública. Estudios urbanísticos demuestran que la calidad de la iluminación influye en la percepción de la seguridad ciudadana. Pero en Guayaquil abundan los espacios que en las noches lucen en tinieblas. Este es otro de los retos que la actual administración municipal debe atender de manera urgente, pues la ciudadanía así lo requiere. Pues bueno, aquí el año de octubre, tipo sábado, domingo, once, la noche, esa noche está oscura. Claro, aquí toda la ciudad está oscura. Debería el alcalde preocuparse por los parques, que están todos los parques oscuros. Por eso hay tanta inseguridad. Parques, calles, callejones, espacios públicos, son solo una parte de la larga lista de lugares que se han quedado en oscuridad, en gran parte a consecuencia del robo de cables iluminarias. Son precisamente los espacios que lucen a oscuras los que son aprovechados por antisociales para delinquir y generar temor en la ciudadanía. Para el urbanista Ronald Torres, miembro del Colegio de Arquitectos del Guayas, una solución a este recurrente problema es migrar a un nuevo sistema de alumbrado público, el de los paneles solares. Además que evitamos el tema del robo de cable, también ayudamos al tema de la energía eléctrica. El alumbrado público a través de los paneles solares tiene independencia de la red eléctrica, con lo cual su uso permitiría solucionar el recurrente problema del robo de cables iluminarias. La persona, el reciclador, la persona que va a hurtar ese elemento, tiene que tener escalera telescópica, poderse llevar. No es tan fácil como venir en la madrugada, en una vez en la noche, levantar la tapa donde se encuentra el cableado eléctrico y poderse lo sustraer. Para Héctor Chiriboga, sociólogo y catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil, la clave para solucionar la deficitaria iluminación en la urbe no pasa solo por cambiar la tecnología de las luminarias, sino que requiere de más control municipal hacia los llamados chamberos y los centros de acopio que les compran lo robado. Personas que se roban los cables para sacar el cobre, luego, ¿a dónde lo venden? Entonces, las empresas que reciclan, esas empresas deberían poder y deberían responder por lo que compran. Pone como ejemplo lo sucedido en abril de 2023, cuando la quema de cables robados desencadenó un incendio en los bajos de un paso elevado de la avenida Pedro Menéndez-Gilbere. Es decir, 10 personas o menos de 10 personas provocaron un caos en una ciudad. Imagínese lo que podría suceder si eso fuese con intención. De allí la necesidad de que las acciones que se adopten vayan en la línea de atacar el problema desde su génesis. El catedrático insiste en que los espacios oscuros modifican la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos. Es justamente ahí donde pulula los vendedores de caramelos, la prostitución. Ahí está oscuro. Ahí es donde el municipio debería actuar y debería actuar con mano contundente, con mano firme. Desde el Cabildo se insiste en que los controles para atacar el desfalque de la propiedad pública, entre ellos el robo de cables, continúan. Y que ya hay algunas recicladoras bajo la lupa, explica Fernando Cornejo, presidente de Segura EP. A través de la Dirección de Justicia y Vigilancia se han visitado varios de estos centros de acopio, que es donde llevan estos materiales que se sustraen de la propiedad pública. Entonces se han abierto ya siete expedientes en donde hemos encontrado ciertas novedades. Mientras tanto, los ciudadanos exigen tener una ciudad iluminada. Rapidito, partamos de lo último. Acabar con estos centros que receptan inclinadamente este cobre, que ya sabemos que se saca justamente de estos cables, de las diferentes luminarias. Habiendo terminado con este negocio, se puede hablar de efectivamente cambiar a lo mejor, o reparar todas esas luminarias. Que también hay que echarle toda la culpa al municipio de Guayaquil, porque también se trabaja con CENEL. Entonces, en conjunto, ambas entidades deberían trabajar para ver qué es lo que está ocurriendo en parques, en vías principales, porque lamentablemente la realidad en estos momentos, Carlos, y coincides conmigo, es que es una ciudad completamente a oscuras. Y abandonada. Y abandonada, de paso. Y en el sentido de ir a recuperar los espacios públicos, que son de los ciudadanos, que son de las familias, tiene que haber las garantías mínimas para que eso ocurra. ¿Cómo queremos que los delincuentes salgan de los parques y estén ahí los niños jugando fútbol, jugando boli, si no hay luz? Los parques están abandonados. Se convierten en guarida de delincuentes. Aquí hay una propuesta. Y en efecto, una guerra sin tregua a estas mal llamadas recicladoras, porque las recicladoras hacen muy bien incluso hasta el planeta, sino que son cachinerías donde se compran cosas robadas y no me digan que no saben. Si les llegan metros y metros de cable de cobre y usted no pregunta, señor, usted es parte del problema porque está comprando algo robado. Dicho sea de paso. Y también, si compra un medidor, no va a creer usted que se lo encontró botado en la calle, pues no. Y así un sinnúmero de elementos de la vía pública que han sido robados. Esta ciudad la han desmantelado a vista y paciencia del sinnúmero de supervisores del municipio de Guayaquil y no de esta administración. De administraciones pasadas también este es un problema que se viene arrastrando durante años. Pero si no llegan las sanciones, si no hay una cacería sin tregua a estas mal llamadas recicladoras, este tema va a continuar. Una vez que usted rompa el negocio y no tengan dónde vender, se acabó. Y lo otro, CENEL, señores. Habrá zonas regeneradas que están bajo las competencias del municipio de Guayaquil y otras bajo la Corporación Nacional de Electricidad, que son campeones para cortarte el suministro eléctrico cuando no pagas la planilla. Son campeones para cobrar de más, pero no hacen bien las cosas en el momento en que tienen que solucionar, por ejemplo, lo que ocurre en el puente de la unidad nacional, que sin mal no recuerdo esa competencia de CENEL. Ese y otros espacios. Tenemos una siguiente entrega, en este caso será sobre el control y el orden, otro de los retos que enfrenta Guayaquil para estar efectivamente en una sociedad ordenada, en paz, por supuesto, caminada a un lugar mejor. Queremos ver al puerto principal bien. Usted coincide con nosotros. Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, amigos, estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Los habitantes de las urbanizaciones Villa Club, La Joya y Villa del Rey, en el cantón Dowle, en el sector La Aurora, denuncian ser víctimas de la delincuencia. Ellos, por supuesto, piden resguardo policial y, si es posible, presencia de militares. Alex Vargas está en el lugar y nos amplía la información. Alex, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días. Estamos acá en el famoso redondel de Plaza Tía, que, por supuesto, direcciona hacia etapas de La Joya, como también de Villa Club y Villa del Rey. La situación es preocupante porque muchos ciudadanos en este sector mencionan que son asaltados constantemente en las unidades de transporte de Lojas Dranz. Y, desde luego, quienes esperan los buses en las paradas, dos delincuentes en moto ya los despojan de sus pertenencias. Si es posible, por favor, producción, rédeme ese videíto donde una chica va en un vehículo liviano, una moto eléctrica, y estos sujetos en moto la agreden. Noten que ustedes, gente, el forcejeo, por poco ellos también se caen, pero ya se les llevan sus pertenencias. Ahí está. Eso ocurrió prácticamente el día de ayer y además de otros hechos delictivos en este sector. Nos mencionan también del sicariato hace pocos días en un reconocido gimnasio, donde un delincuente ingresó y terminó con la vida de dos personas, quienes serían de pronto un instructor y una persona que va frecuentemente a este reconocido gimnasio. Mi estimado, ¿en qué etapa vive usted, disculpe? A usted es transportista. Esta situación está terrible, al menos estos buses, hace poco conversábamos con un transportista, son asaltados constantemente y es preocupante la situación. Buenos días. Buenos días. Prácticamente aquí no tenemos seguridad por parte de las autoridades. No se ve control policial ni militar, no se ve nada. Será por lo que el alcalde dice que esto es una organización privada. Será. Pero no se ve presencia militar aquí. Muchas gracias. A ver si aprovechamos rapidito en esta unidad, si nos permite el caballero. ¡Qué gusto! Gusto de saludarlo, mi estimado. Buenos días. Aprovechamos un momento. Están los pasajeros. ¿Qué están pasando? Operativos por parte de la policía. Les viven robando y asaltando a ustedes y a los mismos pasajeros. Buenos días. Todos los días están asaltando aquí. Nos quedé la recta de Villacruz para acá. Ya. Todos los días. ¿Y la policía? No hace nada, no hay nada. No hay operativa por acá. ¿Y militares? Tampoco, nada. Ya. Listo, mi estimado. Muchísimas gracias. No le llevamos más tiempo en cuanto a lo que comprende a su recorrido. Bueno, reiteramos, informando desde el conocido Redondel de Plaza Tía, la situación es preocupante. Por favor, operativos por parte de la Policía Nacional, Personal de Inteligencia, para que dé con estos delincuentes en moto. Y desde luego, sería oportuno la coordinación con uniformados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que la ciudadanía se sienta segura, porque acá también hay ciudadanos quienes claman por seguridad. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Noticias Internacionales. Pasión del Mundo, les contamos que un video captó el momento en que una avioneta que ayudaba a combatir un incendio se estrelló en la carretera cerca de Talca, esto en Chile. Imágenes realmente impresionantes. El piloto murió y cuatro personas resultaron heridas. Las autoridades han abierto una investigación para conocer las causas exactas de lo ocurrido. Asimismo, el ministro chileno de Agricultura, Esteban Varenzuela, ha lamentado lo ocurrido en redes sociales. Y una ola de frío cubre gran parte de Estados Unidos con bajas temperaturas en Nevada, cimientos gélidos. Esto según informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense. El organismo detalló en su comunicación más reciente que las intensas nevadas y lluvias que han causado afectaciones desde la semana pasada, se han extendido al sur de Estados Unidos y a la costa oeste del país, golpeando en ciudades como Nueva York, Washington y Filadelfia. ¡Gracias! 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 Y para cerrar la jornada, vamos a ver a continuación que de seis a diez tendremos un cielo nublado con una temperatura que estará bordeando los 29 grados centígrados. Eso en cuanto al tiempo. Pero revisemos también qué pasa con el tránsito. Las principales aludas y guías de Guedequil se cuentan con novedades. Vamos al norte de la urbe en la avenida Plaza Añín. Usted puede darse cuenta con dirección hacia el norte de la ciudad que hay un tráfico moderado. Quiere decir que va circulando de a poco. Asimismo, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, muy cerca de Solca también, hay el tráfico moderado. Esto es subiendo el paso elevado. Recordemos que se mantiene este carril que se utiliza con manera de contraflujo. Y el embotellamiento está con dirección hacia la avenida Machala. Si usted se va a dirigir hacia el sur de la ciudad y esta es su ruta, téngalo en consideración porque se va a demorar. Es un amplio recorrido el que se encuentra de esta manera con esa línea roja que indica que es un tráfico pesado. De ahí seguimos revisando qué pasa, por ejemplo, en el centro, avenida 9 de Octubre. Hay un tramo que se encuentra con congestión. De ahí otras calles del centro de la ciudad de la misma forma. Y, por ejemplo, la avenida Malecón tiene nada más un tráfico moderado, así que va fluyendo de a poco. Ya lo sabe entonces eso en el centro de la ciudad. Y revisemos también a continuación trayectos para que calcule el tiempo que le tomará llegar de un punto al otro. Si usted está en el sur, en la zona del Guasmo y quiere dirigirse a la bahía en el centro, le tomará 19 minutos en llegar. El tráfico se encuentra fluido en buena hora, aprovéchelo. Y si usted está en el sur también, en los esteros, y quiere dirigirse al cementerio general, le tomará 20 minutos en llegar. Y también el tráfico se encuentra fluido. Música